¡Javier! ¡Ya está aquí la Rolín! ¡Su buen señorita! ¡Uy! ¡Ya estamos aquí! Hola, soy Enriqueta, una amiga de Susana. ¿Conocéis a Rolín? Se come al revés. Rolín Pizza de Pizza Hut, con el borde relleno de queso. Te la comerás al revés. Ahí está su hija. ¡Maldita sea! No tiene cobertura. Toma, prueba con el mío. Ana, te vamos a ir bajando. ¿Es el tuyo? No. No, no, es el mío. Ana, ¿cómo es el niño? No, tonto, no. Me falta poco. ¡Uy! Tranquila, ya voy para allá. Ya estoy llegando. Oye, te voy a tener que dejar, ¿eh? No, Ana, no. No se preocupe. Puede seguir con ella, eso ayudará. Más de un millón de personas saben ya que lo importante en un móvil es poder hablar, estés donde estés. Y solo Moviline llega a sitios como este, Moviline. Lo importante es poder hablar. Televisión Española recorre Paraísos Cercanos, la nueva serie documental de producción propia sobre viajes. Un programa que visita diferentes países con una nueva perspectiva, con ideas sobre medios de transporte y rutas para conocer de cerca pueblos y costumbres. Esta semana estaremos en Turquía, Paraísos Cercanos, el viernes por la tarde, en la 2. En una clínica como la mía, nacen tres bebés diariamente. Maribel Jara, gobernante clínica de maternidad. Hay muchísima cantidad de ropa que la haga. Donde hay recién nacidos, la blancura y la limpieza es una exigencia. Las manchas de lo peor que hay son la comida y la sangre que cuando llegan a la lavandería están secas. Entonces han pasado unas horas y es muy difícil de quitar. Antes con otros detergentes teníamos que utilizar muchísimos trucos como la lejía, como el pervorato. Imagínate aquí que hay que cambiar tantísima ropa todos, todos los días. Que ahora tenemos algo nuevo, diferente y que funciona. El nuevo Ariel Fuerza con fórmula efervescente reblandee de las manchas resecas y las elimina como si fueran recientes, dando donde otros pueden dejar cercos una blancura brillante. Ahora da gusto, mires donde mires, está todo blanco y reluciente. Es mi forma de recibir a los bebés como ellos se merecen. Nuevo Ariel Fuerza. Más blanco no se puede. Más blanco no se puede. Más blanco no se puede. Quitamos el pañal y a limpiar ese culito. ¡Oh no! Pero hombre... Ya va. Una toalleta Dodón Mimo y listo. Una Dodón Mimo es más higiénica porque es como una esponja nueva cada vez. Gracias a su tejido de fibras textiles y a su loción clínicamente testada, limpia, cuida y mima su piel hasta el próximo cambio de pañal. Toallitas Dodón Mimo, piel mimada de pañal a pañal. Fairey va a preparar una paella gigante como la de sus anuncios. Cocinaremos para miles de personas. Después lavaremos los platos y lo haremos antenotario. ¿Cuántos platos cree que podemos lavar con un litro del nuevo Fairey Ultra? Llámenos al 901-515-515. Si es usted quien más se aproxima a la cantidad exacta de platos, ganará un millón de pesetas. ¿Serán 8.000, 10.000? Más, con Fairey siempre ganas. Heineken, pruébala y verás que no es el mismo cuento de siempre. Heineken, piensa en verde. Cada día, nuestros informativos convierten a Radio Nacional en el punto de referencia de la actualidad. Radio Nacional de España. La radio de tu vida. Radio Nacional de España. El diccionario de la España mágica de Fernando Sánchez Dragó. Su raíz de forma humanoide, muy parecida a la del ginseng, siempre atrajo a esta planta pésima reputación. Las brujas la usaron en sus pociones, ya que es un potente narcótico. Según la tradición mágica, no puede recolectarse personalmente, pues al arrancarla del suelo, profiere un grito y ahoja a quien la extrajo. Usualmente se ataba al rabo de un perro y se llamaba a este para que así la trajera consigo, arrostrando también él las posibles maldiciones. Después se la envolvía en un lienzo, que a partir de entonces quedaba empapado de su influjo y multiplicaba las monedas que en él se custodiaran. Andrés Laguna escribe que ese tubérculo humano, demasiado humano, ofende principalmente al cerebro, templo y domicilio del alma. Bienvenidas. Comenzaremos esta noche con una entrevista al grupo de pop de San Sebastián, La Buena Vida, y acabaremos con un reportaje sobre el nuevo montaje teatral de Dagol Dagom. Soy Demi.